Hoy quiero sentirme en mi piel Ser humano y no retroceder Hoy quiero sentir frío en mis pies Ver la vida como lo que es Qué bonito se siente correr Si no llevas prisa y no huyes Tal vez no recuerde mi niñez Pero nunca olvido abrazos del ayer Siento al tiempo correr por mis venas Mientras el viento se lleva algunas penas Pequeño Daniel no te detengas Tal vez sientes que no lo haces bien Eres más fuerte de lo que piensas Tal vez sientes que no cantas muy bien Sientes un gran beso en la espalda Tranquilo quiero que me escuches bien No mates a tu optimismo No le temas al abismo No te mientas, no te falles Nunca dejes de soñar Y aunque tengas mucho miedo No le temas a cambiar Tal vez te equivocarás Y aunque se vale llorar No te pierdas, no te apures Algún día lo entenderás Tú no los puedes cambiar Y aunque no sepas a dónde vas Solo viviendo encuentras tu lugar No te pierdas, no te pierdas Hoy quiero sentir que lo he hecho bien Ser un buen amigo y comprender Este mundo ya no es como ayer Ya nada me puede detener Tienes que vivir para crecer Tienes que vivir para crecer No te pierdas Tienes que vivir para crecer Quiero ir para crecer